Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Vamos a contestar una pregunta que me hace un caballero. Rodrigo, si estoy haciendo un ritual de amor a una persona, a una mujer, y tengo sexo con otra mujer, ¿puedo llegar a tener problemas? ¿Puede ser que la mujer a la cual estoy haciendo el ritual de amor se dé cuenta? Sí, claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque somos energía. Si vos sexualmente te conectas con otra mujer, haces un intercambio energético. Parte de la energía de esa mujer, o de la impronta energética, te la llevas vos contigo. Parte de tu energía se la lleva esa mujer. Entonces tú, con esa alquimia, con esa conexión energética que tuviste con esa mujer, te vas con esa energía y de pronto te encuentras con la persona, con la mujer a la cual tú le estás haciendo un ritual de amor. Y esa mujer va a percibir, va a intuir, sin entender bien, por qué, digamos, por qué siente algo raro sobre ti. Va a intuir que algo no está bien. Va a empezar a desconfiar. Va a sentir cosas que tienen que ver con rechazo, que tienen que ver con falta de confianza. Pero es que estoy haciendo el ritual de amor, Rodrigo. Sí, pero también usted está haciendo, digamos, un juego. Un juego donde hay mentiras y este no es un video moralista ni nada de eso, ¿no? Cada uno hace lo que puede. Yo entiendo que hay una, a veces hay una insatisfacción sexual que lleva a buscar a un hombre, a otra mujer, mientras espera el retorno de la ex. Lo mismo le pasa a las mujeres. Ahora, esta insatisfacción sexual tiene un riesgo, ¿no? Tú vas a satisfacerla con otra persona, pero el sexo no es solo sexo, es un intercambio de energías. Es un intercambio de energías, de emociones, porque somos energía. Entonces, después va a percibir la persona a la cual tú quieres que regrese a tu vida. Generalmente las mujeres son mucho más intuitivas, van a percibir que algo no está bien. O puede ser que en sueños o en pesadillas te vean a vos en una situación de infidelidad. Porque nuestro sexto sentido, nuestro tercer ojo, nuestro poder de clarividencia, de evidencia, nuestra intuición, como le quiera usted llamar, se trata del mismo fenómeno con distintas palabras. Va a ser que vos recibas y que captes eso que está pasando, ¿no? Mi pareja es infiel, tú estás captando eso. Pero tú como mujer, ¿no? Si sigo con el mismo ejemplo, que es muy real porque atendí una persona por lo menos con este problema hoy y después otra persona más. Entonces, Fabián, es para ti este video, es para ti. Para que entiendas que uno corre riesgos. Entonces, usted va a intuir que ese hombre lo va a recibir por su tercer ojo, por su intuición, pero usted no va a ser consciente probablemente de eso. Entonces, va a sentir rechazo hacia la persona. Ahora, en muchos casos, esa información que ha llegado a través de nuestra intuición, de nuestro canal a nosotros, aparece en los sueños. Y en los sueños uno dice, he tenido un sueño, Rodrigo, que mi ex tenía sexo, no sé, con otra mujer. ¿Podrá ser real, Rodrigo, o es un miedo interior mío? Y en algunos casos, ese sueño es el reflejo de lo que ha captado tu intuición. Y en otros casos, simplemente es una proyección de tus miedos. Entonces, por más que tú hagas un ritual de amor, hay que intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Si uno está intentando el retorno de pareja de una persona, bueno, uno tiene que trabajar, como yo explico, el cambio interior, mente, emociones, lograr la mejor versión de uno mismo. Pero también entiendo que somos seres humanos que tenemos deseos, ¿no? Y si la energía sexual te tiene tenso, o te tiene tensa, entiendo que a veces las personas buscan un desahogo. Por eso, yo no soy puritano. Digo que se corre el riesgo de que tu ex lo perciba, por más que tú le estés haciendo un endulzamiento, y por más que te quiera y te ame, y crea en vos, y que, bueno, en este momento están alejados porque hay un problema o una discusión. Pero puede ser que la persona lo capte y empiece a desconfiar. Y mujeres de mucha intuición se dan cuenta enseguida. Ven al marido y dicen, tú estuviste con otra mujer. No, no puede ser, porque los hombres primero siempre lo niegan. Pero yo he visto mujeres que dicen, tú estuviste con otra mujer, y eso es verdad, 100% verdad. Lo que pasa es que los hombres suelen decir, tú estás loca. Pero después la realidad comprueba que la mujer tenía razón. Entonces, tener sexo con alguien, con un hombre, con una mujer, según sea el caso, es un intercambio energético, y eso lo puede intuir la persona que te ama. Así que hay que tener mucho cuidado, y el que lo vaya a hacer, más vale que tiene que ser muy discreto, o muy discreta. Entonces, queda a cuenta y riesgo de cada uno si durante un ritual de amor hace eso con otra persona por una cuestión de necesidad sexual. Bueno, uno tiene que asumir los riesgos. Simplemente diría eso yo.